Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy quería contestar una pregunta que me hizo una clienta que me dijo, ¿hace un video sobre esto? Y es una clienta mía española que estaba hablando de que ella se sentía bien y que estaba como mejorando y que tuvo como un descubrimiento de todo lo que sucedió con su relación anterior que era una persona que era narcisista aprendió un montón, evolucionó, creció sabe otras cosas ahora entonces se sentía como que agradecida y yo digo, le dije no te sientas agradecida porque eso es más que nada el síndrome de Estocolmo hablando sentirse agradecido y todo eso viene del miedo, la obligación y la culpa que uno sentía antes entonces uno tiene como una obligación como que todavía le debe algo ese es el síndrome de Estocolmo cuando sucedió esto que fue un robo en un banco en Estocolmo los rehenes al otro día cuando salieron libres no sé si al otro día pero cuando salieron libres descubrieron que se sentían agradecidos porque estaban vivos y le agradecían a los rap captores entonces ahí empezaron a estudiar el síndrome de Estocolmo y esto es un poco lo que pasa en una relación con una persona que es abusiva en donde uno se siente como agradecido porque básicamente no lo mató yo le dije, la otra opción hubiera sido la muerte porque es o te morís o se suicidan a veces en estas relaciones o creces entonces vos tuviste la fuerza la inteligencia la voluntad porque se requiere voluntad la disciplina la determinación para salir de esto y eso es mérito tuyo nada más mérito propio no tenés que agradecerle nada a esa persona porque a pesar de haber pasado por todo ese dolor que te hicieron pasar vos saliste de esto y creciste y tomaste de la nada hiciste algo como el ave fénix que resurge de las cenizas de la nada sacaste fuerza hiciste algo bueno entonces si bien te marcó cosas en tu vida que vos no sabías porque uno aprende cosas después de esto que antes no las veía a veces la gente que no se encuentra con personas abusivas en la vida siguen con sus heridas y nadie se las va tocando así las heridas entonces es distinto pueden pasar toda la vida que no las heridas no surgen no se hacen evidentes pero si uno se encuentra con gente que es así abusiva ahí sí las heridas les tiran sal los narcisistas te tocan la herida te hacen doler entonces después uno tiene que trabajar esas vulnerabilidades y esas heridas que tiene y así es como evoluciona y crece pero esto no es gracias a esa persona uno no le debe nada ¿no? nunca esto fue mérito tuyo vos creciste gracias a tu inteligencia a tu capacidad a tu determinación como dije es algo que es un mérito propio y que nadie te lo tiene que sacar y esto se llama crecimiento postraumático la otra opción es morirse hay mucha gente que se suicida hay mucha gente que no vive esto no lo soporta y no lo puede no puede salir porque no tiene apoyo porque no tiene información no sabe lo que le está pasando o queda anulada digamos es una muerte en vida porque queda totalmente anulado como persona no es una persona que está viviendo realmente ¿no? por eso estos videos yo creo que ayudan para esto justamente vos tenés la opción de encontrarle sentido a todo esto y hacer algo bueno de lo que te está pasando yo sinceramente creo que es a nivel de alma de evolución de alma de crecimiento como nivel alma porque porque el abuso narcisista se siente como una violación del alma efectivamente entonces salir de todo esto es una evolución un crecimiento a nivel alma y tus defensas están súper altas no vas a permitir que te pase esto a veces eso también se trabaja que a veces están demasiado altas pero es la reacción normal ¿no? no querés que te vuelva a pasar esto por supuesto y entonces el crecimiento postraumático se hace después de haber vivido una situación súper difícil y dolorosa y es la resiliencia la que sale a flote ¿no? nuestra resiliencia nuestra capacidad de resiliencia es eso estirarse y volver a lo normal no estirarse y volver a lo normal o sea esa capacidad de adaptación es esa capacidad de a pesar de que la vida te estira te estira como si fuera una goma no así te estira te estira te estira te estira usted tiene esa capacidad de volver entonces el estiramiento sería el abuso que uno está soportando 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 la resiliencia es lo que te hace la fuerza que tenés para volver a a la vida después de todo esto ¿no? de tomar las cosas que aprendiste mejorar evolucionar entonces es como que uno toma lo malo que le tocó vivir y lo aprovecha como para hacer algo mejor encuentra sentido ¿no? muchas veces los que son víctimas de abuso físico psicológico emocional se ponen muy fuertes y empiezan a defender a capa de espada a todo tipo de personas o empiezan a hacer cosas que ayudan a la comunidad o empiezan a hacer videos en internet o hacen denuncias o hacen suponen ayudar a los demás en esto ¿no? entonces todo esto es resiliencia propia es tu propia capacidad nunca sientas que le tenés que agradecer a alguien que abusó de vos durante mucho tiempo no vos saliste a pesar de todo esto es tu mérito vos saliste a pesar de todo esto vos creciste a pesar del abuso vos viste algunas cosas heridas que tenías porque te las marcan es verdad pero no tenés que agradecerle porque te marcó los problemas que había en tu familia por ejemplo no porque hay gente que pasa toda la vida y no se entera de eso y está bien y hay gente que subo contacto con gente abusiva y esas heridas como dije salen a flote y te hacen doler mucho y no entendés lo que está pasando entonces vos a partir de eso lo trabajás y mejorás y evolucionás pero no es que gracias no no hay que agradecerle porque lo lo que hubiera sido correcto es que te traten bien que no abusen de vos que te traten correctamente que te quieran ¿no? que no te manipulen etcétera entonces vos a pesar de haber recibido como se dice es comúnmente limones y se hace limonada una cosa así vos recibiste horrible trato y doloroso y abuso emocional y manipulación una carga de estrés terrible en tu cuerpo eso no se agradece tu cuerpo que tiene ese estrés postraumático complejo que implica que estás más vulnerable para enfermedades y para todo entonces nada de eso se agradece ¿ok? nada de eso eso si vos saliste y te sentís más empoderada y te sentís más fuerza y todo eso es gracias únicamente a una persona a vos nada más porque las personas no tienen que tratarse malas así entre sí entonces nadie te no le debes nada a esa persona eso es lo que quiero decir miren que me enojo ¿eh? porque es verdad yo quiero que reconozcan las cosas buenas que ustedes hicieron las que hacen a diario a pesar de todo eso que vivieron a pesar de todo ese abuso ustedes salieron adelante y están saliendo con la ayuda de estos videos que hay varios canales que en Castellano hay muchos menos pero estamos dando información con ayuda de la terapia con ayuda ¿no? entonces esto es lo que mi clienta me pidió que les haga un video a ustedes sobre esto entonces bueno esto es lo que le dije a ella y me dijo por favor hacer un video así que bueno acá está pero es verdad piensen que ese es el síndrome de Stocolmo hablando cuando dicen ay yo debería agradecerle me siento agradecida porque es algo que me vino a enseñar yo escuché mucho me vino a enseñar si todos somos maestros y todo eso ¿no? pero pero miren que no todos salen de esto no todos se recuperan hay gente que hay suicidios hay muertes hay gente muerta en vida como dije que no no es vida lo que lleva entonces es solamente un felpudo de alguien más es alguien que está sufriendo constantemente entonces que ustedes hayan salido de esto no habilita a la persona abusadora que que esté ah viste si no fuera por mí vos no estarías acá donde estás ahora vos no estarías empoderizada no estarías trabajando de lo que dicen no no es así no es así lo correcto hubiera sido haber sido tratado correctamente haber sido querido o querida no haber sido manipulada no haber sufrido mentiras por años no haber sido embaucada no entonces eso es lo correcto ¿no? entonces no le debemos nada a estas personas ¿ok? nada nada ¿acuerdan el síndrome de estocolmo? todo ese mérito del crecimiento del post-trauma después de un trauma es propio de ustedes a pesar de todo lo que vivieron están saliendo están mejorando ustedes tienen muchísima capacidad tienen mucha resiliencia y la determinación que ustedes tengan la voluntad las ganas todo eso es lo que los saca nada más no no ni siquiera yo como terapeuta mis clientas las guío mis clientes los ayudo los guío pero yo realmente veo que los avances son méritos de ellos yo puedo guiar iluminar caminos ayudar pero el avance es propio de cada cliente mío y estoy muy orgullosa de mis clientes realmente porque veo como van para adelante y quieren mejorar y lo logran lo logran yo creo que las ganas y las ganas de salir de todo esto es como hice un post en mi instagram es fundamental ¿ok? entonces bueno por hoy eso es todo espero que se estén cuidando que estén sanos que estén en sus casas y que sus seres queridos estén sanos y les mando mucha energía positiva y de de tranquilidad y calma y que todo va a estar bien esto va a pasar a veces uno tiende a pensar que las cosas son peores de las que realmente son pero van a ver que después terminan siendo no tan malas así que bueno les mando un beso grande cuídense mucho suscríbanse a este canal así crecemos denle like a este video compartanlo a sus seres queridos que sienten que están en esto y que necesitan este mensaje hoy y les mando un beso grande nos vemos chau 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 chau